Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a últimos momentos en Rusia y Ucrania. Rusia da otro ultimato a las fuerzas ucranianas en Mariupol para que se rindan. A quienes pongan las armas se les garantizará la conservación de la vida, dicen autoridades rusas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Rusia dio hoy otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en la asediada ciudad de Mariupol, especialmente en la asería de Azovstal, para que depongan hasta el mediodía de este martes las armas a cambio de salvar así su vida. Teniendo en cuenta la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta, además de guiarse por principios puramente humanos, las fuerzas armadas rusas ofrecen una vez más a los militantes de batallones nacionalistas y extranjeros detener las hostilidades y deponer armas a partir de las 12 am. A todos los que depongan las armas se les garantiza la conservación de la vida, dijo el jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa, el coronel general. En un comunicado, Rusia propone que se establezca a partir de la una de la tarde un canal de comunicación continuo entre las partes rusa y ucraniana para el intercambio mutuo de información. Media hora después de los militantes de batallones nacionalistas, es decir, el regimiento de Azov y los mercenarios que luchan con ellos, junto con las fuerzas rusas y las milicias prorrusas de Donetsk, declarían un régimen de silencio o alto el fuego y garantizarían su estricto cumplimiento. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Compartieron el sentido de urgencia, dado lo que está ocurriendo en el oriente del país y ambos líderes también elogiaron la coordinación aliada para brindar asistencia a Ucrania. Igualmente se felicitó a Rumanía por recibir a cientos de miles de refugiados ucranianos les dimos a conocer una sinopsis de la llamada. Esta tarde, como saben, el secretario se está reuniendo con el secretario de Defensa de las Filipinas aquí en el Pentágono para hablar de formas de profundizar nuestra cooperación estadounidense-filipina. Van a reiterar el compromiso de apoyar la estabilidad, seguridad y prosperidad en la región Indo-Pacífica y asegurar que la alianza se mantiene capacitada en función de sus necesidades. También hablar de la importancia de actuar en conjunto para contener la agresión de Rusia en solidaridad con Ucrania. Finalmente el secretario va a expresar sus profundas condolencias en nombre del departamento por la trágica pérdida de vidas en las Filipinas después de la tormenta tropical de Gaia. Más de 100 Filipinos han perdido la vida como resultado de esa tormenta. Y con eso paso a sus preguntas. En cuanto a Ucrania, ¿qué indicios ven ustedes de una inminente escalada de la ofensiva rusa en Donbass en base a actividad reciente? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Qué indicios pueden estar viendo de una inminente escalada de las acciones de Rusia en Donbass en base a los ataques más recientes u otras cosas que estén observando? Puedo reiterar lo que hemos dicho en los últimos dos días. Vemos que los rusos continúan llevando a la zona capacidades que les permitirían luchar en Donbass. Estamos hablando de artillería, helicópteros, unidades de comando y control, y pensamos que han reforzado el número de batallones tácticos en el este y sur de Ucrania. No podemos decir específicamente dónde están yendo estos grupos tácticos, pero en los últimos días hemos visto que han añadido más de 10 a los que ya tenían en esa parte del país. Separado a eso, seguimos viendo la concentración de sus ataques aéreos y de artillería en Donbass y en el sur, particularmente en las inmediaciones de Mariupol. Allí es donde mayormente se han producido los ataques y la lucha en la zona. Como ustedes saben, continúan. Los ucranianos siguen presentando resistencia. La ciudad no ha caído, pero siguen con los ataques aéreos y cañoneos a distancia. En los últimos días se puede ver que los rusos están conformando las condiciones para unas operaciones más agresivas en Donbass. Pero nuevamente, les recuerdo que este es un área del país donde ha habido lucha en los últimos ocho años. Es un terreno que ambas partes entienden y no es que se hayan ido de Donbass y estén regresando precipitadamente en los últimos días. Han estado allí a lo largo de la invasión y en los últimos ocho años y siguen luchando por lugares en Donbass. Y hemos visto algunos indicios en los últimos días que los ucranianos no solamente se han defendido valerosamente, sino que han podido asegurar ciertas localidades en Donbass. Hay tropas estadounidenses entrenando a ucranianos en el uso de armamento y sistema de radar. Entendemos que eso empezaría esta semana. Algunos detalles adicionales, cuántos efectivos estadounidenses participarían, dónde, detalles esenciales de ese tipo. O es algo que va a mantenerse reservado en el Pentágono. Permítame dar marcha atrás. Si pensamos que vamos a poder comenzar un proceso de entrenamiento de fuerzas ucranianas en el uso de howitzers en el corto plazo, ese entrenamiento sería fuera de Ucrania. Será más bien un ambiente de entrenar a entrenadores, personal que se va a entrenar en el uso de howitzers para que luego entrenen a sus compañeros. No voy a dar detalles del lugar. Me voy a abstener de decir quién va a estar haciendo el entrenamiento y exactamente el cronograma. Creo que a medida que estemos más cerca, quizás podremos hablar en más detalle de ciertas cosas, pero es un plan que estamos comenzando a ejecutar y eso puede darse en los próximos días. Es importante recordar, Travis, que este sistema particular puede ser nuevo para los ucranianos porque no usan a howitzers estadounidenses en su artillería. Ellos saben usar artillería y no pensamos que va a tomar mucho tiempo. Se va a requerir un entrenamiento a fondo para que puedan usar los howitzers de Estados Unidos. Me han dicho que básicamente es lo mismo que otros sistemas de artillería. Solo se trata de los detalles particulares de nuestros howitzers. Es un calibre diferente del que usualmente usan los ucranianos, pero no va a ser muy difícil ponerlos al día. Por lo menos la primera fase del entrenamiento será en los próximos días. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.